Pues sí, fíjate que como te comentaba las vertientes son muchas, es muy importante que desde esta secretaría podamos incidir en la educación, por ejemplo, que hay muchísimo analfabetismo en las mujeres. En ese sentido tenemos ya un convenio de colaboración con el IEA, el Instituto de Educación para los Adultos, para que las mujeres que de alguna forma son beneficiarias o pasan por nuestra secretaría puedan ser canalizadas para que o terminen la primaria o se alfabeticen de ceros. El tema de conocimiento de los derechos también es muy importante. En la participación política también tenemos nosotros como Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres apoyarlas. Se están abriendo afortunadamente ya muchos canales, muchas saliditas para que las mujeres empecemos a participar activamente en la política y pues tenemos que estar preparadas, tenemos que estar fortalecidas. Yo creo que el reto de esa secretaría es ese, que sea realmente el tema de la equidad de género transversal. La palabrita de transversalidad de repente también causa confusión de qué se trata esto. Entonces siento que la transversalidad es uno de los objetivos principales de esta secretaría para que el tema de las mujeres tenga la importancia que debe de tener en cada uno de los sectores. Hablando de gobierno, bueno, que el sector salud, educación, incluso infraestructura, o sea, que todo tenga el enfoque de género y que todo sea incluyente. Que las mujeres tengamos el espacio que nos corresponde en todas las áreas. Y también con la sociedad civil, porque ese es otro tema importante, ¿no? Si seguimos por aquí el gobierno haciendo acciones en favor de las mujeres y por allá la sociedad también, la sociedad civil por su lado. Y no hay este trabajo en equipo, ¿no? No hay este ver cómo nos vinculamos y cómo nuestras acciones, que muchas veces están duplicadas, pues mejor nos juntamos y así fortalecemos, ¿no? Entonces, mucho de ese sentido va a ser para esta secretaría tratar de armar esas redes, ¿no? Esas redes de colaboración con también las organizaciones. Sobre todo, perdón que me alargue, pero el tema de la violencia de género es importante. Y nosotros como secretaría estamos en el Consejo Estatal para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres. Y acabamos de tener en nuestra última reunión un trabajo muy importante, porque a través de un programa que se implementó para prevenir, erradicar, sancionar, y atender la violencia, se hicieron comisiones, ¿no? En estas comisiones están como cabezas en cada comisión secretarías claves, ¿no? Que tienen la oportunidad de poder invitar también a organizaciones a que participen y a que juntos empiecen a planear, bueno, cómo vamos a hacerle para, por ejemplo, prevenir, ¿no? Que ahí la cabeza es la Secretaría de Educación, desde la niñez, desde los adolescentes, para prevenir la violencia en el noviazgo y de ahí para arriba, ¿no? El tema de atención, una vez que estás viviendo violencia, bueno, cómo se les da esa atención a estas mujeres, ¿no? Ahí la cabeza es salud. El tema de sanción, que ahí está la Procuraduría y a través de la Fiscalía para las Mujeres también muy metida. Y el tema de erradicación, ¿no? Que, pues, bueno, es el sueño y es el ideal que en algún momento pudiéramos decir, no existe violencia en el estado de Chiapas para las mujeres, ¿no? Ojalá en algún tiempo lo pudiéramos hacer, pero por lo pronto es la incidencia, ¿no? El es estar aportando con acciones positivas, ¿no? Y que sea realmente algo que a las mujeres les llegue y que las mujeres vayan aprendiendo cuáles son los caminitos, ¿no? Cuál es esa estrategia que ellas tienen que seguir una vez que se dan cuenta que están siendo violentadas en cualquier tipo de violencia, porque aquí es importante que no nada más son los golpes, ¿no? Ya no nada más es esa. La violencia puede ser psicológica, la violencia puede ser económica. O sea, hay muchos tipos de violencia y hay que saberla identificar para no permitirla. Me gustaría agregar que también vamos a trabajar con los hombres. Y eso de repente también causa como polémica que, ¿cómo los hombres? Pero yo creo que en esta sociedad sí, de un lado estamos preparando a las mujeres, capacitándolas, enseñándoles, abriéndoles estos espacios y como abriendo esta posibilidad de vivir libres de violencia, esta posibilidad de también ser actoras activas, ¿no? En lo político, en lo económico. Y por otro lado estamos dejando al hombre sin esta capacitación, sin esta asesoría, sin explicarles que no se trata de desunir a las familias, que no se trata de romper con los matrimonios, ¿no? Las parejas, al contrario. Se trata de que ellos también puedan entrar en este sistema de darle un espacio digno a las mujeres y trabajar en equipo, ¿no? Yo siento que es muy fácil. Si en una familia no nada más el papá es el proveedor económico, sino que también la mamá puede meter un recurso importante a la casa, pues se va a reflejar en una mejor calidad de vida para todos los integrantes y para los hijos, ¿no? Entonces sí vamos a estar dando algunos talleres, algunos temas de masculinidad, unos temas de paternidad afectiva y paternidad responsable, ¿no? Y ese tema también me parece que es muy bonito y hemos tenido experiencias muy, muy enriquecedoras con papás de diferentes lugares de Chiapas, de las comunidades que tú los ves pues muy con su sombrero, ¿no? Y muy fuertes, muy hombres, muy machos. Y a la hora que tú les empiezas a hablar del tema de la paternidad, que qué importante es como papás, no nada más soy el que llega y da el dinero para la comida, no nada más soy el que regaña porque tu mamá ya dijo, cuando venga tu papá vas a ver cómo te va, ¿no? Y viene el papá y pues tiene que regañar aunque él tenga ganas de abrazarlos, ¿no? Entonces esta parte de que ellos no se pierdan la crianza de los hijos, no se pierdan la oportunidad de decirle te quiero mucho, pues seguramente mi hijo ya lo sabe, no se lo voy a decir, ¿no? No, si es importante, ¿no? Y el impacto que tiene a futuro. Entonces una vez que los papás entienden esto, pues empiezan a dar esta oportunidad y me parece que es algo muy importante también. Entonces no nada más es la Secretaría para las Mujeres, sino que también vamos a estar dando un espacio ahí para ir trabajando con todos los hombres del Estado de Chiapas.